No sé, para qué formiste Si ya empeces a dormir No sé si ya no sabrás Te haré cuando vos te fuiste No sé, para qué volviste Qué magia se recordaba La tarde se fue nuestro triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a dar De cosas que ya no existen No sé, para qué volviste Y a veces mejor tu mamá Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vuelta por mi guitarra Y al cerrado que te extraña Mi samba paró No sé, para qué volviste No sé, para qué volviste No sé, para qué volviste mission